Algo ya establecido, con ustedes, con el sindicato, con los trabajadores y trabajadoras de confianza, con el sindicato del rastro, que cambian los tiempos y cambian los uniformes. Muy guapas, serenas, muy elegantes. Es una buena imagen para la sociedad. El portar un uniforme nos distingue, dice el dicho, el hábito no va a ser el monje, pero se lo distingue. Entonces, hoy es lo que estamos haciendo, efectivamente lo distingue, las distingue. Así no vemos que llegamos, no las vean cargas de los favoritos. Muy bien, felicidades. Hoy hacemos la entrega, una entrega simbólica de los uniformes. Todavía nos falta lo del personal de campo, que ahí viene. Hoy entregamos un uniforme por 186 mil pesos. Y nos faltan aproximadamente 100 mil pesos más, que va a ser el costo de los que andan en el campo. Y ahí vamos. No sé qué tiempo lo tengamos ya listos, Mario. La verdad, es conozco esa parte. Pero bueno, eso es un compromiso también, de tenerlos a ustedes, a ellas muy elegantes, muy guapas. Y ustedes los bien vestidos. Como les decía, esa es un uniforme de trabajo, hay que usarlo. Pórtenlo con galladura, con dignidad, con orgullo. Porque yo les garantizo que allá afuera, allá afuera hay más de 5 mil gentes que quisieran estar aquí adentro. ¿Verdad? Entonces, por eso, el día de hoy hacer esta entrega simbólica. No sé si alguien iba a hacer un comentario, pero ese sería mi comentario. Felicidades y aportarlo, como usted ha dicho. ¿Sale? Felicidades y adelante, vamos a entregar uno, Mario. El sindicato, le damos su oportunidad. A ver, vamos a agradecerlo. ¿Por qué nuestro líder? Agradecerle. Nuestro líder sindical. ¿Por qué segunda? ¿La segunda vez que nos entregaron los minutos? Sí. Gracias, Eduardo. Sí. Entonces, ahí estamos a la hora. Estamos para hacer equipo. Para vernos juntos. Y también nos vamos a trabajar a responder con nosotros. Gracias mucho. Y luego, por la gente, 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 por la gente. Y por la gente, por la gente, por la gente, por la gente... Y más porque estuvo poniendo en la escuela, ¿verdad? En la escuela, ¿verdad? O sea, lo trato bien, ¿verdad? Sí, claro. Y lo del rastro. Ahí va lo del rastro que se estuvo caminando. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Este año, ojalá podamos ver cristalizado ese sueño de los camarguenses y de ustedes mismos. Obviamente, las condiciones de trabajo van a cambiar. Otro mundo a donde van. Claro. pero esta historia cambia la historia y sus proyectos muy caros ha costado mucho regresar los proyectos originales nada más para aterrizar el propio proyecto está costando nada más para hacer el proyecto ahora olviden el maquinario de los de repente esta pobre administración municipal no hay nada como estiramos por un lado y para otro pero así es la lucha enhorabuena de seguridad pública la vida es muy bonita hay que gozarla el día de mañana ya no estamos se reenconchil se acaba todo entonces por eso hay que gozarla hay que disfrutar del compañerismo es el que nos orgullosos de que somos amigos amigo de la oficina de la enfrente yo creo que entre más hagamos equipo allá afuera se va a respirar cuando las cosas andan mal aquí adentro la ciudadanía y la frente nos percibe estamos inmediatamente es como los niños la ciudadanía aspira a todo con unas esponjitas como con unas esponjitas esponja no va a decir se absorbe el agua si la gente no puede con agua si la ciudadanía nos absorbe nos ve exactamente cómo estamos funcionando para que este fue lo que es importante para que la gente no se vea en seguridad muy bien pues felicidades enhorabuena y a Xambial aportarlo con con mucho orgullo sale listo Mario estela estelita y Juliana ah sí mire nomás estelita mire mire ahí la foto mire aquí con la espelita gracias y Juliana mire nomás anden y luego este es el de María Luisa yo pensé que era de los muchachos no 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 eso no no muy bien estos para aquí para usted a ver Pepe mira nomás ve ahí no sé cómo vayan las fallas y eso este lo ven muy bien muy bien esto esto para quien es Mario igual para el segundo rastro todo esto también eso eso ya no betty 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 si ya se ve guapo nada porque lo tenés es lo más y este otro es de marisol muy guapo se van a ver y esto es para los compañeros de rastro y esto es para agarrar una patada no bueno a ponérselo a rasparlos a esos son y ¡Suscríbete!